Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster y hoy te voy a explicar cómo utilizar todos tus recursos, el oro, cómo poder acumular pues todo lo que estáis viendo aquí que me preguntasteis en el vídeo de ayer, Samuel, cómo tienes tantos personajes sin subir, cómo tienes tanto oro, pues aquí te voy a explicar un poco cuál es la estrategia que estoy haciendo y en qué estoy usando mi oro. Lo primero y antes de que me juzgas, critiques y maldigas, sí, lo he dicho muchas veces, tengo el pase de batalla y la verdad es algo que te aumenta bastante el poderío de oro que tienes, pero fijaros que no he canjeado todavía y es que hay bastantes métodos de conseguir orito, así que vamos a ello. Lo primero, Samuel, cómo tienes tanto, es que no consigo desbloquear personajes, me lo habéis dicho, entonces vamos a ver cómo utilizar esos recursos, cómo conseguir ese oro y es de una manera muy sencilla y ahora lo veremos en algunas partidas, que es el método que yo estoy utilizando, que de hecho fijaros que tengo ahí todavía uno de tres, voy a canjear estas recompensas, que de hecho qué bonito, para que veáis que bueno, con los pases de batalla y con el otro pase que ahora veremos, la cantidad de oro y de recompensa nos dan. Por supuesto, si no podéis utilizar el pase de batalla, no es el único, es verdad que ayuda y ahora lo vamos a ver en cuanto lo pasemos, pero tranquilidad, mi gente, es decir, no es el único, por supuesto es un súper método, da una tranquilidad, fijaros, 64.000, pero de verdad la clave son los cofres y las partidas. Ayer, si estuvisteis viendo el vídeo, tenemos, madre mía, otro médico, estamos en racha de 44 victorias. En las últimas partidas podemos ver primero, quinto, segundo, primero, quinto, primero, tercero, segundo, primero, un octavo, tercero, sexto, quinto, tercero, alguna partida por ahí, pero la mayoría están siempre en las cinco primeras y eso hace que nuestra racha de victorias sea mayor, por lo que la cantidad de cofres e intentos que tenemos es todavía más. Por lo tanto, todos los cofres suelen traer más unidades. De nuevo, el vídeo de ayer nos dio 13 unidades de goblins y fijaros, aquí tengo 33 evolucionadas. Entonces, si yo utilizo todas estas unidades, fijaros que ahora tenemos el goblins a 7 de 10. Podemos hacer lo mismo con gref, que tenemos 22. A mí me gusta siempre acumular porque, bueno, realmente no le puedes dar un súper uso, pero aquí os voy a explicar en qué vamos a poder utilizar todo esto. De hecho, fijaros, antes de continuar subiendo, ya hemos conseguido ese orito extra que ahora os voy a explicar cómo lo utilizaría yo. Bien, seguimos, acumulamos y seguimos subiendo de nivel, que bueno, en este caso tenemos 125 bebés medics y vamos a venirnos a Dynamite, que seguimos teniendo unidades. Con Selly seguimos teniendo unidades y con Bo tenemos, pues, bastantes unidades, tengo que admitir, 7 de 10. Seguimos con la guerrera curandena, tenemos también por aquí. Y megas, bueno, tenemos 5 gallinas dragones, de las que hablaremos en otro vídeo. De nuevo, otro cofre épico que nos va a permitir, además, un cofre épico súper grande, que eso está bastante rico nudo, 8 max, y diría que ahora max nos permite de nuevo evolucionar y seguir con este ciclo. Bien, ya, Samuel, ya he hecho todo. ¿Ahora qué? ¿Ahora que me vengo a la tienda y me lo fundo todo? Bien, mi consejo es que no. Bueno, ¿por qué? Porque un montapuercos es verdad que es muy rico nudo, es muy, muy, muy rico nudo, pero da igual la unidad que obtengas, que vas a subir lo mismo de nivel una vez que lo pasas a forma baby, clásica, super, etc. Entonces, yo utilizaría únicamente estas ofertitas de aquí, únicamente para subir de nivel de forma baby a clásica, como es el caso de Nita, que lo hice en el vídeo de ayer, y necesitaba poder evolucionarlo y siempre y cuando el oro me sobre. Seguidamente, lo utilizaría para dos cosas, y es tener siempre tickets de cofre, muy importante, y ahora lo veremos en cuanto juguemos una partida, y oro suficiente para mantener la racha. Cuanto más grande es la racha, más te cuesta. Actualmente con 44, 44 de racha que tenemos, cuesta aproximadamente unos 10.000, 11.000 de oro mantener la racha. Es necesaria, no es necesaria mantener tanto, al menos no hay una diferencia super notoria que tú digas, wow. Y de hecho, los tickets de partida, que de nuevo, ahora quiero enseñarlo en cuanto termine la partida, son acumulables y nos va a permitir no tener que preocuparnos de, bueno, Samuel, y ahora qué hago yo. Así que, vamos a echarnos una partida totalmente normal, como si estuviéramos de chill, y así te puedo contar mi truco a la hora de jugar. Aparte, muy importante, y lo digo de verdad, la cantidad de llaves que te dan los pases y las cosas son extremadamente, bueno, de verdad es abrumador, no tiene ningún sentido. Bueno, la verdad que hemos empezado de una forma más buena de lo normal, no te creas que yo empiezo así, porque, wow, es decir, no sabía que se podía empezar tan positivamente en una partida. Voy a coger a Unanita, que además la acabamos de subir, como os he comentado, y mirad qué comienzo de partida. El rival de aquí, bueno, 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 este rival, este rival yo creo que no se puede enfrentar a nosotros, se va de la partida, bueno, se va de la partida, se va del sitio. Y ahora fijaros que vamos a utilizar uno de los recursos que también se obtiene al principio con bastante facilidad, y eso, pues, es algo que podemos utilizar a nuestro favorcito. Mira, una Shelly, madre mía del señor, y son los cofres, fijaros, ya tengo unidades suficientes, pero utilizo un cofre de fusión, una llave de fusión, y puedo obtener, pues, otro duende, que me va a dar 150 de estos de llaves, que puedo utilizar otra Shelly, y fijaros qué locura. Mira, no es un pay to win como tal, me habéis dicho, Samuel, es que eso es una locura, te da cierta ventaja, cierto es que en algunas partidas, pero no lo podéis utilizar en todas las partidas, es un recurso limitado, así que chicos, no nos pongamos nerviosos. Madre mía, esto desbalancea el juego, haya paz y haya armonía, porque, bueno, pues mira, pues de momento vamos séptimos, eh. Por supuesto, ahora veremos cuando la partida continúe, si la diferencia es realmente notoria o no, yo de momento voy a seguir farmeando muy tranquilamente, y ahora vemos qué ocurre cuando terminamos las partiditas. Yo estoy tranquilo de más, yo diría, la verdad. Voy a soltar un cañoncito aquí, por lo que pueda pasar, porque empiezo a no fiarme mucho. Quiero abrir ese cofre, perfecto, una Shelly, la verdad. Tengo muchas evolucionadas, esto no suele ocurrir, Samuel, esa no es la estrategia que... Ya lo sé, ya lo sé, de verdad lo digo. Me lo quedo yo, porque el rival ha dicho, este tío, este tío es bastante cabrón. Te quedan 45 segundos, eso que he dicho no se dice, está muy feo decir tacos en internet, y me da una brujita, porque es la unidad épica única que puedo obtener. Seguimos en medio, que de verdad estoy flipping in the night, bueno, menudo cañón. Y ese tío llevaba al mega dragoncito, holy moly, holy trolley, como suelo decir. 24 segundos, seguimos acumulando aquí recursos, nuestro cañón, que pega como si no hubiera un mañana. Yo qué, todavía no tengo para utilizar, fijaros, la siguiente llave, y esto se va a abrir en 10 segunditos. Acumulamos, lo bueno es que podemos obtener bastante, hostia, madre mía, lo que acaba de soltar ese caillou, cuidadito por aquí, y cogemos las primeras gemitas. Madre mía, de verdad, los primeros tienen muchísimas gemas, pero cuando digo muchísimas, son muchísimas gemas. Lo bueno es que nosotros también tenemos un buen ejercitinho de unidades muy riconudas. Fijaros, una reina arquera, aquí me viene, sin sentido, que como ya sabéis las tenemos a nivel 3. Y se nota, fijaros que voy a utilizar una llave normal para coger aquí otra seli, que no, madre mía, este señor está fuera de batalla. Este señor está fuerísima de batalla. Tripak, Tripak, ya tienes que huir fuerte, eh. Tripak, ya tienes que huir fuerte. Tripak, amigo mío, voy a ir a por ti, quedan 17 segundos, no voy a ir a por ti porque puedo perder el juego por, eh, bueno, 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 amigo mío. Se enfrenta a nosotros, se enfrenta a nosotros, madre, se enfrenta a nosotros. No sabe, no sé, no sabe quién se enfrenta y fijaros, una partidita que aún utilizando, utilizando todo, bueno, estamos dentro del top 3. Pero, pero no quería romper la racha y gastarme 10.000, tontamente, una buena partida, familia Minion ha jugado bastante mejor. Y ahora vamos a lo que vamos, una vez que hemos cumplido nuestra racha de victorias y de donde podemos obtener todavía más recursos. Bien, abrimos, fijaros, es un cofre común, pero con toda la oportunidad que hemos tenido lo hemos hecho un poquito más grande. Fijaros, con otro Bo, y de nuevo puedo subir a Bo otra vez más, siguiendo todo este ciclo bastante vicioso, más, bueno, pues las partiditas bastante riconudas. Las misiones, por supuestísimo, y bueno, el pase de gemas, que estamos a 50 gemas de poder obtener 1.000 y 10.000 gemitas. Bien, ¿qué ocurre, Samuel? Es que acabo de terminar de jugar, me quedan 20.000 de oro, ¿qué hago? Porque ya no tengo cofre. Aparte de poder dejar de jugar, podemos venir aquí y comprar, bueno, yo aquí tirando cofres, otros tés que se acumulan. No hay un límite, es decir, no os recomiendo si tenéis 3, no los malgastéis, yo lo estoy haciendo para ti. Pero tenemos cofres infinitos para abrir durante el día. La clave es mantener una racha mínima para 3 extras en cofres y poder comprarte más tickets, porque de esa forma vas a conseguir mucho más. Madre mía, fiebre de saqueo y fusión inicial. Aquí deberíamos ir flying. A ver qué nos dan para comenzar. Madre mía del señor, nos dan como si... Nos regalan un personaje gratis, ¿vale chicos? 23 de oro. Bueno, así, para toda mi gente. Para toda mi gente. Bueno, ¿puedes abrir el cofre por favor? Gracias. Vamos a coger un primo, vamos a venirnos. Tenemos casi, casi otro personaje si nos salen primos seguidos. Nos ha salido una gallinita, que está muy bien. Bueno, ese señor ha evolucionado a una Shelly también. Bueno, claro, si el personaje... Bueno, como podéis ver, no soy un chico muy atento. A veces fallo, mentalmente. Pero, esto se lo destruimos, perfectísimo. Y nada, de verdad, yo juego casi siempre... No juego, es decir, juego a ganar. Estamos locos. ¿Quién juega a no ganar, mi gente? ¿Quién juega a no ganar? Pero, es muy importante que sepamos... Un bo por aquí. Un bo es muy bueno para este modo. Es decir, no tiene ningún sentido lo que podemos hacer en este modo combo. Fijaros, 40-50 de oro, muy tranquilamente. Ya tengo a Bo. Bo que destruye las unidades que pasen por su lado sin ningún tipo de piedad. 60 de oro. De verdad, evolucionar a las formas mínimas clásicas. Es un consejo amigo que os doy con todo mi corazón, furia y... Mira, mira, 80 de oro. De verdad, bueno, bueno, bueno. Es que esto puede ser Infinity Ambion. Como se suele decir. Perfecto, un polluelo que nos va a invocar más pollos. Me bajo aquí y sigo cuidadito por aquí, amigo mío. Evoluciona al primo. Y ahora estamos en una posición realmente positiva. Entiendo que, bueno, el resto de jugadores tampoco estarán mal. Vamos a coger un pequeño tanque. Y yo sigo farmeando mis duendecillos. Voy segundo. No tengo prisa de por enfrentarme a ningún jugador. ¿Por qué? Porque yo me farmeo a los goblincetes. Como si no hubiera mañana. Un duende por aquí. Este tío se quiere enfrentar a nosotros. Nosotros ahora mismo con la curación le hacemos pupita. Se sigue queriendo... Bueno, aquí llegan unos pocos. Vale, aquí se forma de más. Se forma de más. Vámonos. Acumulamos un poquito. Nos acaba de destruir una unidad. Cojo a Bo. Nos ha destruido, de hecho, a Bo. Válgame. Él no tiene un pollo, pero nos lo complica. De hecho, puede que si perdemos la partida os pueda enseñar lo que os quiero decir. Vale, vale. Con cuidado, con cuidado. Acumulo y ahora nos vamos. ¡Vamos! Pero este tío que tiene, ¿turbo infinito o cómo funciona? No podemos, ¿eh, chicos? Fijaros, esto va a ser perfecto para mostraros lo que yo decía. Con 33 de oro, ¿eh? 33, 33, 33. Perfecto. Esto por aquí. Yo cojo la gallina. Huyo. Con la gallina huyo. Fíjate que seguimos en cuarto puesto porque este tío no nos quiere dejar vivir. Esto por acá, esto por allá. Bueno, bueno, bueno. Este tío es muy pesado. Utilizo la curación. Cojo esto. Cojanita. Seguimos, seguimos. El tío quiere perder nuestro tiempo y nosotros vamos a perder el suyo. Pero no nos rendimos. Y ahora, media vuelta. Perfecto, perfecto. Además, los enemigos les entretienen, ¿eh? El rival ha tenido que darse cuenta. Me sale... Bueno, le he dado a la mega gallina sin querer. Así que ahora toca... Ahora toca farmear como si no hubiera... Madre mía, qué pesado es ese tío. Creo que no conseguimos remontar ni de Flyer Mayer. Pero tenemos recursos, ¿eh? Tenemos muchos recursos. Esto por aquí. Vale, creo que no soy capaz de remontar esto. Creo. Si remonto esto, vais a ver el vídeo más épico de los canales de los canales. Quinto puesto de repente. Vamos a enfrentarnos aquí. Vamos a enfrentarnos allá. Tú dame recursos. 25 segundos. Eso es. Ahora me te... No me da un cofre. No me da un cofre. Perfecto. No me da ningún cofrecito. 20 segundos. Seguimos acumulando. Tú destruye los goblincitos estos. Perfecto. No estoy seguro de ser capaz de remontar. Sexto. No. No, 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 no. Me cago en la leche. Destruye el goblin. Destruye el goblin. Destruye el goblin. Destruye el goblin. Quinto puesto. Remontada. Remontada de las que ya no quedan. Gracias al megapollo. Sí. Lo he cogido sin querer. También. Pero no he tenido que utilizar mi oro extra. He sacrificado un megapollo. Sí. La verdad. La verdad. No era mi intención. No era mi intención. Pero gracias a eso, pues, seguimos acumulando de nuevo más recursos. Fijaros que en cada partida que he jugado hemos tenido la oportunidad de subir un personaje. En este caso, de nuevo a Colt. Es decir, no puedes parar de subir de nivel de esta forma. Fijaros que hemos pasado un 30 a un 33-33. Tenemos una recompensa gratuita de 10.000 de oro que se dice bastante pronto. Recogemos nuestra recompensa. Y es que, chicos, no paras en cada partida. Mira, 50 más. Y estoy seguro. Esto ya es improvisadísimo. De que si me sale, yo me voy a ir a gritar a los árboles. Bueno, además, doble modo. Aparición real, que es un modo bastante satisfactorio. Turbos a go go. Entonces, vamos a intentar no coger pollo. Porque se nos pueden venir los problemas. Dicho esto, con una tranquilidad escochambrosa, no me sale mucho. Así que, vamos. Y encima lo ha puesto al lado de la caja. ¿Puedo tener más buena suerte? Vale, vamos a coger algo que pueda contra esto. Pregunto una Shelly, por ejemplo. Una Shelly no me hace extremadamente feliz. Pero así podemos ir consiguiendo algunos recursos. Me gusta cómo os estoy explicando cómo utilizar el oro. Y a la vez os farmeo las partidas para que podáis seguir farmeando oro. Samuel os educa, os enseña, os dice todos los trucos. Un médico aquí. Prefiero el oso. Mira que el médico lo tengo a level 3. Lo tengo en forma super. Que eso es algo muy bonito. Donde se vea. Vamos a hacer que se enfrenten. Vamos a ir con cuidadito, ya digo. Ahora mismo tenemos una composición muy débil. Necesitamos juntar orito del bueno. Para poder, pues... ¡Selly! Perfecto. Ya nos metemos in the game. De momento no nos sale nada. Voy a utilizar una de mis cositas normales. Voy a sacar un... ¡Hostia! Mira, ese primo nos ha venido genial. Dama de Elche. Gran nombre donde los haya. Os lo puedo garantizar. Nos vienen por aquí. Fijaros. Esto que estamos haciendo ahora es un semifarmeo. Mira, esto por aquí ha hecho lo mismito. ¡Hostia! Nos vamos. No queremos liarla. Pero los entretenemos un ratito. Que no está mal. Nosotros necesitamos juntar 10 oritos. Aquí los tenemos. Ese tío puede que se venga por nosotros. A ver qué nos puede venir. Un primito. De momento, con nuestra Selly podemos hacer daño. Pero tenemos que tener cuidado. Uf, ahí hay demasiados fantasmas, yo diría. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto por acá. Esto por allá. Nos podemos curar un poquito. Y vamos farmeando. Mira, mira, mira. El Alexio este creo que se cree que puede con nosotros. El Alexio se creía que podía con nosotros. Y el Alexio se ha dado media vuelta como diciendo... Brother, que era broma. Que somos friends. Y yo te digo, eso espero. Bien, cogemos una segundanita. Porque me han desaparecido todos mis boss. Alguien me lo explica de dónde... O al menos no me he dado cuenta. El cañón que los va a entretener. Lo bueno es que tenemos bastantes unidades fusionadas o a punto de. Entonces voy a intentar... Vale, el... Madre mía, lo que nos acaba de carrear. Voy a coger al Medic. Al menos para curarnos ahora mismo. No es... De verdad, el Medic no es de las mejores unidades. Me da... Me da pena ser... Ser de los que... Hostia, lo que se viene por ahí. Padre mío. Padre mío. Me voy a coger a Lanita. Y me voy a ir como si no hubiera un mañana. Este que viene por aquí. El Kaiju que ha dicho... Brother, ¿y si nos enfrentamos en batallas a muerte? Vale, vámonos de aquí. Y que se nos complica de más. Vamos a destruir estas unidades mientras se enfrenta el al Kaiju. Y le intentamos quitar el Kaijote. Ahora en un momentito. Ahí está, ahí está, ahí está. Nos llevamos unos recursos bien riconudos. Y le hemos quitado la llave gratis. Gente, eso ha estado... Ha sido un movimiento claramente preparadísimo. Y me... Bueno, no me he fijado que tenía para fusionar. Pero está muy bien. Quedamos en cuarto puesto. La verdad es que si desbloquea otro. Ahora para subir... Mira, mira, mira. Vamos a enfrentarnos a estos fantasmitas. Que nos dan también gemas. El oso que está tanqueando como un campeón. Que además perdimos al primo. No me había fijado. Y es curioso cuanto menos. Ahí hay arriba un cañón. Que voy a ir por él en breves. La reina arquera. Que me viene estupendamente. Y voy a soltar el cañón aquí. Que nos cubra un poquito, ¿vale? Seguimos farmeando sin ningún problema. Cuarto puesto. Cuarto puesto de qué. Tercero ya para los amigos. Y para los enemigos. El Kaiju que viene a destruirme la vida. Pero no. La verdad que no me interesa. Oye, oye, oye. Cuidadito aquí. A ver si me saliera otra reina arquera. Cuidado. Cuidado, mi brother. Ay, 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 ay. Cuidado. Bueno, buen cañonazo de parte de mi amiga Shelly. Un tercer puesto muy rico. Un tercer puesto muy rico. De verdad, no quedamos primero. Pero ahí estamos luchando por los resultados. Bueno, el primero iba un poco flying. El primero iba un poco flying. Pero de nuevo, vamos a comprobar si conseguimos un cofre más interesante de lo normal. Común. Más uno. Más dos. Especial. Grande. ¿Ves? Ese puntito ha sido la clave. Este puntito ha sido la clave. Una Anita a cinco. Yo diría que la Anita no tenemos para subirla. Pues sí. Fijaros. Nos ha dado la clave para subirlo un poquito más. Nos ha dado un par de misioncitas que están muy bien. Y seguimos acumulando los recursos. Fijaros. Desafío. Otros doscientos. Si ahora echáramos otra partida, seguiríamos acumulando. Y fijaros. El oro, en vez de ir hacia abajo, ha ido hacia arriba. Y todavía me quedan seis tickets por jugar. En resumen. Oro guardadito. Recordad que los personajes a veces brillan y nos dan orito. Yo, sinceramente, sinceramente, no utilizaría el oro en comprar personajes. Ocho mil de oro equivalen a tres cofres, aunque sean sin racha. No tiene sentido. Fijaros. Nueve mil seiscientos, un primo. Bueno, pues... No lo sé. Fijaros. Una épica. Samuel, es que es una épica. No lo sé. Si te sobra, si tienes cien, ciento cincuenta, doscientos mil, a lo mejor lo plantearía. Pero pienso que no. La verdad. Pienso que realmente podemos utilizar el oro de una forma bastante más productiva. Y hasta aquí el uso de cómo consigo recompensas, cómo consigo, pues, de más, cómo me estoy administrando. Ya lo sé. Samuel, ya estoy en el mundo royal y tengo a... Me habéis dicho que tenéis a todos estos personajes que son muy riconudos. Y intentaré el día de mañana pasado ya traeros algunas partidas con ellos. Que además, además, he visto unos combitos bien ricos y tengo ganas de probarlos, por supuesto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si creéis que tenéis más consejos, dejadlos abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.